El alcalde del municipio de Arauca entregó un balance de la reunión sostenida entre la alcaldía de Arauca y la asociación de los carromuleros de la capital araucana, la administración tiene 320 millones de pesos para el desmonte de los vehículos de tracción animal. Le volvimos a insistir o mejor a recalcar que la administración municipal ha cumplido todo este proceso, que no es un capricho de la administración municipal, sino un cumplimiento de una ley que sale en agosto del año pasado y nosotros en menos de un año hemos empezado a cumplir todo este proceso. Ellos son claros o tienen claridad en que 12 años llevan con este proceso y nosotros hemos empezado a cumplirlo. El 24 de mayo del presente año, mediante el decreto 056, conformamos el comité en presencia del Ministerio Público, Personería, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Hoy nos acompañaron también en la reunión y les hicimos ver que no es falta de voluntad, que por tercera vez vamos a presentar el superávit. Este proyecto de superávit contiene 320 millones para el desmonte de estos negocios o de estas personas que se ganan la vida con los vehículos de tracción animal. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que con la aprobación del superávit en el Consejo de Arauca se beneficiarán aproximadamente 23 socios. En el primer proceso vamos a beneficiar a 23 de estas personas y en octubre elaboraremos el presupuesto de la vigencia 2023 y incorporaremos los recursos faltantes para cumplir con los 47 propietarios de vehículos de tracción animal. Entonces, en julio, en agosto y ahora en septiembre vamos a presentar nuevamente el superávit donde están los recursos para cumplirle a estas personas. Que no ha sido negligencia, no ha sido desidia de la Administración Municipal, hemos cumplido y eso fue lo que se les hizo ver hoy al Ministerio Público, donde nos dieron la razón que la Administración Municipal ha cumplido con estas personas. El burgo maestro aseguró que en el proyecto del superávit existen muchos proyectos y otro de ellos es el reparcheo de la malla vial de la capital araucana. Sí señor, efectivamente se ha hundido en el Consejo Municipal, ahí está el recurso por 700 millones de pesos para el reparcheo de las calles que estén en peor estado aquí en el municipio de Arauca, que son muchas. Algo avanzamos con ellos. Es importante hacerle ver a la comunidad mejor que la Administración Municipal ha tenido la voluntad. Y nuevamente la próxima semana presentaremos el proyecto de acuerdo que contiene los recursos para cumplirle a los propietarios de los vehículos de tracción animal o como popularmente conocemos a los carromuleros, que están los recursos en el superávit para hacer el reparcheo, por el motivo por el cual hemos recibido tantas críticas de la comunidad. También en este proyecto se encuentran los recursos para la fiesta de Santa Bárbara de Arauca. Y también importantísimo, en el superávit que vamos a presentar la próxima semana están los recursos de las fiestas de Arauca. Confiamos en el Consejo Municipal que están afectando a una comunidad, que no desinformen por favor, que ese superávit no tiene vicios, que si es la voluntad de ellos hará unas modificaciones, unas adecuaciones, que estaremos atentos, prestos, a hacer lo que ellos nos digan conforme a la ley. Pero hemos tenido la voluntad. Y por tercera vez, reitero, vamos a presentar el superávit que contiene los recursos de los carromuleros, los recursos para el reparcheo de los huecos de la ciudad de Arauca y los recursos para la fiesta de Arauca, entre otros proyectos de gran importancia para la comunidad. Los dineros para contratar al personal por orden de prestación de servicios OPS del frigorífico y de la alcaldía se encuentran en el superávit. Claro, efectivamente, muy buena su pregunta, porque es a celebrar la comunidad que la Administración Municipal ha tenido la voluntad y que los recursos para contratar el personal que elabore en el frigomatadero, que elabore en la Administración Municipal, están en este superávit. Entonces, necesitamos los recursos porque estas personas llevan meses sin recibir un ingreso para llevar el sustento a su familia. Entonces, vea cuánto daño no se me ha causado a mí ni a la Administración Municipal, a tantas personas por no aprobar este superávit que se va a presentar por tercera vez al Consejo Municipal. Entonces, tenemos problemas con el personal del frigomatadero, pero no ha sido en negligencia la Administración Municipal. La Administración Municipal hizo un gran esfuerzo para poder contratar al personal del frigorífico. Están los recursos en el superávit, queremos contratar a este personal y que siga operando el frigomatadero, como debe prestar un servicio para toda la comunidad. Sin embargo, hicimos un traslado muy ínfimo, muy pequeño, para que a partir de la próxima semana, del próximo domingo, empezara a sacrificar las reces que necesita la comunidad para su alimentación. En el transcurso de los días, el alcalde de Arauca radicará por tercera vez el proyecto del superávit en el Consejo Municipal de Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias!